Tiempo difícil Tiempo difícil Pues en esta oportunidad ha sufrido un golpe Las 24 horas del día, no importa donde suceda ¿Cómo están? Estimados televidentes Muy buenas tardes Quien le habla es el abogado Fidel Francisco Quispe Inostrosa Y nos encontramos en una programación más de Tiempo Difícil El día de hoy, 17 de mayo del 2023 También está, pues, justamente el día de hoy Atención vecino El 31 de mayo se vence la segunda cuota para el pago fraccionado de impuesto predial Sorteo de cuatro vinos Y la modalidad va a ser 2023 A ver, controle si solucionamos ese temita Ahora sí, ya estamos ya En el Facebook también estamos Ya Entonces, muy buenas tardes otra vez Estimados televidentes de la provincia de Cañete De Distrito de Imperial Quien le habla es el abogado Fidel Francisco Quispe Inostrosa Y estamos liderando el día de hoy Una vez más la programación de Tiempo Difícil Y tenemos algo especial para los televidentes El día de hoy vamos a aceptar las cuatro primeras llamadas De las cuales se van a ser acreedores de un vino Por cada llamada Con la finalidad de que puedan degustar y disfrutar Este hermoso vino que nos ha enviado justamente Gracias a Viña Los Reyes Gran Blanco Vino Semiseco Desde Lunahuaná hacia el Perú Entonces vamos a abrir las líneas telefónicas a las seis y media Y las cuatro primeras llamadas que ingresen Serán acreedores de este vino Gracias a Viña Los Reyes Desde Lunahuaná, Perú El día de hoy tenemos una programación Y vamos a empezar con las noticias que tenemos programadas Para el día de hoy El día se entrevistó a la subgerente de transporte De la Municipalidad Distrital de Imperial Justamente uno de los colegas comunicadores Pudo hacerle algunas preguntas Que también de repente la población quería conocer Entonces ustedes van a escuchar la entrevista Que se ha realizado por un colega A la subgerenta de transporte De la Municipalidad Distrital de Imperial Vamos por favor controles a ver el video número uno Adelante por favor controles con el video número uno A ver, hay problemas en estos momentos aquí Hay problemas, se requitan problemas aquí En la subida hacia Asunción 8 Con respecto a los paraderos Que están llevando pues a gente hacia Cachuy Hay problemas, a ver, vamos a Vamos aquí A ver, qué es lo que está sucediendo También se han registrado algunos problemas Con las personas del paradero Bueno, aquí estamos observando Bueno, estamos aquí observando Se han visto unos inconvenientes con respecto al tema del transporte Aquí en el distrito de Imperial Con respecto al paradero A ver, vamos a poder investigar A ver, vamos a poder buscar la entrevista ¿Qué tal? Muy buenos días Disculpe, buenos días Mi nombre es Sandy Aliada Comunicador social del Distrito Imperial Una pregunta Usted es la subgerente de transporte Sí, así es señor, mucho gusto ¿Qué es lo que se ha presentado el día de hoy? Vemos que hay ciertos inconvenientes Por parte de algunos transportistas De aquí que se dedican O en este caso están llevando En el tema del transporte Que están llevando pues hacia El condestino a Cachuy Sí, yo comprendo que hay una costumbre Un tema religioso Pero ahí se ha hecho un trámite con la provincial Para que haya una formalidad Entonces ya la municipalidad provincial Dio los permisos Hice un cobro de su tasa Todo lo que es la formalidad de la provincial Entonces se hizo un comunicado Que su paradero de salir y retorno Iba a ser el poliseo Porque como usted ve Esta zona de dos carriles únicamente Está pintado con señalización amarilla Entonces que ellos cubran un solo carril No genere libre tránsito Puede haber un accidente ¿Cómo ingresan? Se está convirtiendo Mire, usted lo ve En un caso En una vía de un solo carril Entonces por eso Invitamos a la formalidad Y que vayan a Lolo Y eso fue un plan de trabajo Que se ha hecho entre la municipalidad provincial Y la distrital imperial Que sea un trabajo en equipo Lo que se les está pidiendo a los señores Es que se pasen a retirar Y si tienen alguna queja O algo Que se acerquen a la municipalidad provincial Que es la que da los permisos ¿No? Para que puedan llegar a un diálogo De repente Una reubicación Fiscalización en este punto Para que no se paguen los informales Pero ya es un tema Que tienen que hacer en coordinación Con la municipalidad provincial Nosotros estamos brindando el apoyo Y también ayudando Para que no se genere más Más caos vehicular Miren todo el tránsito Que se está generando A pesar que tenemos Más de 10 inspectores ¿Quiere decir entonces Que no se va a permitir Algún paradero? Aquí no Mucho menos en Cebre Si usted va ahorita a Cebre Por ejemplo Donde está Está libre ¿Ya? Está libre No hay Pero en ningún otro punto No Solamente entrada y salida Del poliseo De acuerdo a lo recibido Por la municipalidad provincial De Imperio Ya O sea Ese es el acuerdo Que han llegado A ver De acuerdo a formas La municipalidad provincial Es quien da los permisos Exactamente La municipalidad distrital No tiene injerencia Podemos apoyar Podemos supervisar Una gestión ¿No? Estamos realizando Trabajo en conjunto Pero no brindamos permisos Y eso hay que respetar Me indican los señores De No sé Que antes ha habido No lo sé Que antes habría habido En otras cuestiones La gestión del doctor De nuestro alcalde Es que se respete La formalidad Y que se respete El trabajo En conjunto con la provincial Y si la provincial Ya otorgó los permisos La provincial Nos ayuda con la fiscalización Como ya se han traído Su sereno Su grúa ¿No? Esa es la gestión Y hay que respetar También la gestión De la provincial En conjunto con la municipalidad distrital Claro Entonces quiere decir Que no se va a permitir Ningún paradero informal Aquí en el distrito No Ahora Por otra parte Y aprovechando En estos momentos Por respecto Al tema de los transportistas Vehículos menores En este caso Ahorita Justo ahorita Hay una sesión de consejo No es un tema Que quiera ser maleducada O cortarle O ser grosero Pero solamente una preguntita Lo que yo le pediría Yo sé que es un tema De gestión Pero yo le pediría Que para poderle explicar Un poco mejor Usted se pueda acercar Porque es un tema Un poco extenso Claro No solamente una preguntita A algunas preguntas Que estamos a realizar No, no, no se preocupe Sino que como me Miren Me está Empujando hasta la vereda Pero no se preocupe El tema de la charla De lo que es Cultura De viar que querían brindar Se está programando A través de la municipalidad Distrital imperial Pero eso tiene que realizarse Antes de la constatación De características Que es anual Como ustedes saben Entonces es por ello Que eso sea suspendido Si usted desea Más información Referente al tema Puede acercarse a la municipalidad Me puede buscar Le puede fijar Justo hoy día Se va a ver ¿Dónde está su oficina? Porque nos dicen Que estaba en el Cebre Luego en el Mispireta Bueno, no sabría decirle ¿Quién le ha dado esa información? No, porque Nuestra oficina Nuestra oficina No, no No tengo ningún referente Nuestra oficina está en Cebre En Cebre Ahorita están haciendo Un tema de mantenimiento Y limpieza ¿No? Usted sabe que estamos Actualmente con todo el tema Coyuntural del dengue Entonces están realizando Mantenimientos en las oficinas Y ahorita estamos En la sede principal Pero una vez Que eso acabe Nosotros regresamos A nuestras oficinas ¿Qué debe ser Entre estos días De hoy o mañana? Pero si usted dice La puede tener La municipalidad En la principal Ahí estoy yo Todo el día Desde las 8 de la media Incluso desde antes Hasta las 5 y media de la tarde Sí Ahora Otra preguntita Nada más Solamente una pequeña Este Es referente ¿No? Algunos cuestionamientos Que se había recibido Cuando usted asumió el cargo Con respecto En sus casos De algunas postulaciones Que te había tenido En el SUTRAN Y bueno También ¿No? El hecho de que venía De la ciudad de Lima Si no tenemos entendido ¿Qué podría decir Al respecto A esos cuestionamientos? Yo de esos temas La verdad que no No voy a opinar Son comentarios Publicaciones que se dan Yo no resido en Lima Hace más de dos años Si bien es cierto Mi DNI no está cambiado Pero yo creo que eso No cambia a ningún profesional De que pueda postular En ningún lugar Me parece que Es central Usted es de Ciudad Capital Es de Lima Nacida sí Pero no vivo allá Hace más de dos años Hace más de tres años Actualmente ¿Dónde vivo? Vivo en Previsa Es necesario que No, solamente No, le pregunto Respecto a los cuestionamientos Que hay Por eso Respecto a los cuestionamientos Son memes Publicaciones que realizan Y la verdad que yo Como funcionaria pública Responder a cada meme A cada publicación De personas ¿Le incomoda eso? No, para nada Porque es prensa libre Es una ciudad libre Que no puede publicar Lo que desee Puede emitir sus opiniones Es una ciudad libre No me parece educado Ni profesional Ni ético Porque creo que Es caer en La verdad que En provocaciones Y con respecto al tema De las postulaciones Que había tenido Porque todos postulamos Hoy en día Muchos trabajos Puede ser que ingresen Puede ser que no ingresen Eso depende de la gestión Que te quiera contratar Así es como es público También es en privado Puedes postular Puedes ingresar No puedes Es un tema que Le van a entrar a tallar Es ¿Cómo llega a convocarle El alcalde Carlos Yagor y Casas Ay señor Y sí Pero No sé Pero es que Siento que le incomoda A usted Esta pregunta No Usted desde que He iniciado la conversación Me hace ser muy educado Claro Pero luego me dijo Que me incomoda No pero le estamos Faltando el respeto Señora funcionaria Pero si ya le respondí No pero es que No le estamos Faltando el respeto Usted debe entender Y nos están mirando Ahorita muchas personas No no tengo ningún problema Señor Claro por eso En ningún momento Le estamos faltando el respeto Tampoco he dicho Que me ha faltado el respeto Lo que le he dicho Es que usted ha mencionado Que si me incomodo No Y le estoy respondiendo a eso No me incomoda Y le estamos haciendo Frente a su cargo público Sí Pero ya respondí Señor Ya respondí Por eso le pide Le pide a usted Que nos comete Que nos comete En la cara Ya le respondí Porque la tengo que enfocar Sí Pero tengo que realizar mi trabajo Hoy estoy en un operativo Tengo mi equipo Tengo que seguir trabajando Si usted desea más información No quiere responder a la prensa Pero le Yo le indiqué Muy amablemente Que si usted desea más No no quiere responder a la prensa No señor Si usted dice ese término Yo no he dicho eso Por eso le estamos preguntando No le he dicho Que se pueda acercar A la municipalidad provisional ¿Cómo la convoca el alcalde Carlos Yagricasa a su persona? Quiero conversar con usted Bueno no quiere responder No no es el término No quiere continuar Que quede constante Que el señor usa términos En las palabras Ustedes están observando Y están escuchando Amables seguidores Bueno Ese es el comportamiento Tiene No tiene la capacidad De responder A las preguntas Que le estamos realizando A la funcionaria Lamentablemente Bueno Es el personal Contratado por parte Del alcalde Carlos Yagricasa Yagricasa Lamentablemente Es una situación Muy incómoda Para nosotros Los imperialinos Ver frente A la situación Que se está realizando En estos momentos Muy bien Entonces Bueno La verdad Vamos a Nosotros Hemos venido A hacerle las preguntas Correspondientes Pero sin embargo No nos quieren Responder La funcionaria dice Que tiene que salir Bueno Ustedes Amados televidentes Han podido ver Las imágenes Y la entrevista Que ha hecho El colega Andy Aliaga A la subgerenta De transporte De la municipalidad Distrital de Imperial En el marco De las festividades Que se vienen Realizando En Por la peregrinación Del santuario Del señor De Cachuy ¿No? Que se realiza Desde el 14 Al 19 De mayo Todos los años Es parte De Un culto ¿No? Religioso Donde muchos ciudadanos No solo de la provincia De Cañete Sino de otras partes Del Perú Vienen Hacia la provincia De Cañete Y se trasladan Hacia el santuario También tenemos Información Que el día 18 de mayo Va a ser la misa Central En la iglesia Del señor De Cachuy A las 11 De la mañana La misma Que estará Celebrada Por el monseñor Ricardo García Así lo ha informado También la prelajera De Yauyos Y lo que se puede notar Creo yo De la entrevista Es que evidentemente Hay un desconocimiento Respecto Al transporte En el distrito De Imperial Ustedes recordarán Que muchos años O desde Años anteriores Siempre Ha habido Paraderos En el distrito De Imperial Porque es una zona Céntrica Es una zona Donde usualmente Se hacen Paraderos Provisionales Con la finalidad De que los ciudadanos Puedan desde el distrito De Imperial Trasladarse A esta peregrinación Al santuario Del señor De Cachuy Y no ir pues Hasta el coliseo Lolo Fernández Ubicado en el distrito De San Vicente Considero yo Que puede ser Pues un perjuicio Para todos los ciudadanos Del distrito De Imperial Pero que lamentablemente El alcalde Hoy día me parece Que se reunió Con la subgerenta Le ha dado la venia Para que haga Esas acciones Que la población Tome Sus Precauciones Y pueda ver El trabajo Que está avalando El alcalde Y lo que quieren Implementar Entiendo yo Que hay muchas Buenas Intenciones Pero también Pues todas Esas buenas Intenciones Tienen que estar En consolidación Y en armonía Con los intereses De los ciudadanos Del distrito De Imperial Y me parece a mí Que a la fecha No se está cumpliendo Ahora controles Vamos a ir A otra nota En este caso Al gobierno regional De Lima El gobierno regional De Lima Video número 2 En este caso La gobernadora regional La señora Rosa Vázquez Cuadrado Supervisó Los últimos Acabados En este caso De la construcción Y equipamiento Del hospital regional De Cañete Antes de su Pronta inauguración Esencial Este Esta obra Que viene Desde hace Muchos años Atrás Y que hasta La fecha No se había inaugurado Me parece Que el gobernador Ex gobernador El señor Ricardo Chavarría Hizo un Un tipo De inauguración Entiendo yo Pero ahora Se va a hacer Realidad Con la gobernadora Rosa Vázquez Cuadrado Adelante Por favor controles Con el video Número 2 En este momento Nos encontramos En lo que ya Vamos a poner En funcionamiento El hospital Regional De Cañete Un sueño De muchos Pobladores De todos los Pobladores De la provincia De Cañete Y de Yaullos Bueno Esta obra Estuvo paralizada Muchísimo tiempo Y yo quiero Agradecer A la decisión Política También Tomada Por el MinSA Por el Presente Gobierno De apoyarnos En el Destrabe De este Hospital Y hoy en Día Ya estamos Solamente A pocos Días De poder Hacer la entrega De este Hospital El futuro Hospital Regional El Resola Se pasa En su Integridad Esto va a beneficiar A más de 300 mil Personas En esta Zona Una inversión De más de 210 millones De soles Que definitivamente Es en beneficio De nuestra Población De la región Lima En esta parte Del sur De la región Y estamos a portas Yo estoy muy contenta De veras Hace poco He tenido la reunión Con la ministra Están viniendo Todos los Profesionales Encargados Por la ministra Hacer las Coordinaciones También Para los Últimos Acabados Hoy he podido Verificar Los equipos Que están Instalados Que se están Poniendo en Funcionamiento Va a haber Acá Sala de Emergencia Realmente Salas También De operaciones En fin Todas las Especialidades Vuelvo a Recalcar Serán Atendidas A todas Las personas Que van A llegar A este Hospital Regional Tiempo 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 Difícil Pues en esta Oportunidad Ha sufrido Un golpe Las 24 horas Del día No importa Donde suceda Objetividad Informativa Y sobre Todo Han sido Las declaraciones En este caso De la gobernadora Regional Rosa Vázquez Respecto A esta obra Tan esperada En la provincia De Cañete Como es la Construcción Y equipamiento Del hospital Regional Que esperemos Pronto Se haga Realidad Con la Finalidad De que También Pues Los pobladores De la provincia De Cañete Puedan tener Un hospital Regional Debidamente Equipado Y con la Infraestructura Necesaria Para poder Atender Las emergencias Que se requiere En la provincia De Cañete Ahora bien Hay que Volver A repetir Tenemos Cuatro En este caso Un sorteo De cuatro Llamadas Que vamos a hacer A las primeras Cuatro Llamadas Se darán A creedores De Un vino Vino Gracias Al envío Que nos ha hecho Viña Los Reyes Gran Blanco Desde Lunahuaná Hacia el Perú Entonces Ya pueden Realizar Las llamadas Al número Que aparece En sus pantallas Con la finalidad De que Podamos Darle Y ser Ustedes A creedores De este vino Gracias Gracias a Viña Los Reyes Desde Lunahuaná Perú El número Que aparece En su pantalla Ustedes Estimados Televidentes Indicarán Simplemente Sus nombres Apellidos Y su DNI Con la finalidad De que se puedan Hacer A creedores De uno De los Vinos Que estamos Sorteando El día De hoy Ahora bien Nos vamos A ir Al video Número 3 En este Caso Por favor Controles Video Número 3 El alcalde El ingeniero Regis Pomalaya Recorrió En este caso Las instalaciones De El nuevo Centro De salud De Quilmaná Que viene Siendo Construido Por el gobierno Regional De Lima Por favor Controles Vamos a ver El video Número 3 Adelante Con el video En este caso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, acabo de conversar con el testimonio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 y con la finalidad de que puedan también disfrutarlo con sus familiares o con quien consideren más deseable. A ver, tenemos la primera llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Dígame sus datos. Sí, dígame sus nombres y apellidos, por favor. Yanet Zamudio Benavente. ¿Yanet Zamudio Benavente? Sí. A ver, Yanet Zamudio Benavente. ¿Usted, su número de DNI, por favor? 15-35-67-61. 15-35-67-61. 6-1. Ya. ¿Usted, estimada televidente, es del Distrito Imperial? San Vicente. San Vicente, ya. ¿Se comunica conmigo a este número para poderle hacer entrega del vino o también se puede acercar a las instalaciones del programa? Vamos a estar aquí hasta las 7 de la noche para poderle hacer entrega del vino. Por favor, estimada Yanet, le esperamos. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Bueno. Ya. Tenemos el primer vino para Yanet Zamudio Benavente desde el Distrito de San Vicente. Desde el Distrito de San Vicente. Tenemos la segunda llamada. A ver. Hola. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Dígame, ¿usted viene, llama por el vino? Sí, sí, pero el vino no. Ya. Déjame sus datos, por favor. Nombres y apellidos. María García Rodríguez. María García Rodríguez. Número de DNI, por favor. 43-28-25-25-8-9. 25-8-9. ¿Usted es del Distrito? ¿De qué Distrito es? De acá, de Imperial, de San Negri. Ah, Imperial. ¿Se encontrará cerca al canal para poderle hacer entrega del vino? ¿Puede acercarse o se puede comunicar directamente a mi número y poderle hacer entrega del vino? Vamos a estar hasta las 7 de la tarde. Es que yo vivo lejos. Yo vivo en Las Lomas, en Rocandela. Ya, ya. Entonces se comunica conmigo para poderle hacer entrega del vino. ¿Ya? Ok. Gracias. Ya, ya. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿A este mismo número, no? Este mismo número, por favor. Ok, gracias. Gracias. Ya, ya tenemos dos vinos. Uno para Yanet Zamudio Benavente, desde el Distrito de San Vicente. Y el otro para María García Rodríguez, desde el Distrito de Imperial. Ya van dos vinos, gracias a Viña Los Reyes, Gran Blanco, desde Lunaguaná, Perú. A ver, tenemos otra comunicación. Muy buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Por el vino. Sí. A ver, señorita, un favor, déame sus nombres y apellidos. Aurora Caicho Vargas. Aurora. Caicho Vargas. Caicho Vargas. Ya. ¿Su número de DNI? 15. Ajá. 35. 35. 77333. Sí. Ya, usted es del Distrito de... Imperial. Imperial. Muy bien, Aurora. Si está cerca del canal, te esperamos cerca del canal Girón Huancayo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 hombre. Sí, ya. Si está cerca, le esperamos para que pueda hacer, este, para que pueda recoger su vino, ¿ya? Ya, ok, gracias. Muchas gracias, Aurora. Gracias. Ya. Ya tenemos tres vinos, que se van dos al Distrito de Imperial, uno al Distrito de San Vicente, tenemos a Yanet Zamudio Benavente, a María García Rodríguez y a Aurora Caicho Vargas. Nos queda solo un vino y con esta llamada terminamos. A ver, muy buenas tardes. Le estoy llamando a Presidente, no, joder. Ya, a ver, déjame su nombre, su apellido, por favor. Edith Alves, de portugués. Edith Alves. Alvis, con B chica y S. Alvis, de portugués. Sí. Ya, su número de DNI, por favor. 15, 45, 25, 60. 15, 45. 25. 15, 25. 45, 60. 45, 60. ¿De qué distrito es? Por favor, 15, 25, 45, 60. Ya, 15, 25, 45, 60. Ya. ¿Es correcto? 15, 45, ¿no? 15, 45, 60. Un ratito. 15, 45, 25, 60. Ah, ya. 15, 45, 25, 60. Sí. Ya, ¿usted es del distrito? Está de... Vallehermoso. ¿Imperial? Sí. Imperial, ya. Bien, bien. Entonces, si está cerca aquí al canal, se acerca al canal, por favor, para hacerle entrega del vino. Si no, si no puede, se comunica directamente a mi número de celular para poder coordinar y hacerle entrega del vino. Bueno, estamos hasta las 7, hasta las 7, 7 y 20, nos vamos a quedar un poquito más para esperarlo, si es que vienen, ¿ya? Ya, le esperamos, estamos acá en el canal Estéreo TV, canal 19. ¿Ya? Sí, calle Huancayo. Ya, ya, muchas gracias, le esperamos. Muchas gracias. Bueno, ha sido el sorteo que se ha hecho vía llamadas telefónicas a las primeras cuatro llamadas. Los que han sido acreedores de los vinos son la señora Janet Zamudio Benavente, del Distrito de San Vicente, la señora María García Rodríguez, del Distrito de Imperial, la señora Aurora Caicho Vargas, del Distrito de Imperial, y la señora Edith Elvis, de Portugués, del Distrito de Imperial. En tal sentido, estimados televidentes, hemos concluido con esta pequeña entrega de vinos, ¿ya? Los que no puedan, los que no puedan acercarse, coordinar conmigo al número de celular para poder hacerle entrega del vino, ¿ya? Previa coordinación directamente en el celular. Bueno, seguimos con la programación de tiempo difícil. El día de hoy tenemos, teníamos el sorteo que ya hemos concluido. Ahora, por favor, controles, vamos hasta el video número 5, video número 5, Municipalidad Provincial de Cañete. En este caso, también está haciendo los preparativos para recibir a los hinchas de la Ruta de Lolo. Adelante con el video número 5, por favor, controles. Bueno, hoy estamos aquí en el centro poblado Hualcará, que pertenece al distrito de San Vicente, y por el cargo del señor alcalde Tony Alcántara Malasque, venimos haciendo varias actividades que corresponde a la faena de limpieza, pero también actividades en el mejoramiento de las áreas verdes, ¿no? El día de ayer hemos estado trabajando en lo que es toda la plaza, el parquecito que tenemos aquí en este centro poblado, hoy estamos trabajando en lo que es el estadio, así mismo estamos haciendo la limpieza, desde el ingreso de Hualcará hasta aquí al centro poblado. El día sábado nuevamente tenemos una faena general de todas las calles, todas las avenidas, toda la plaza de este centro poblado, ya que el domingo 21 de mayo hay una peregrinación, ¿no? Que vienen personas de todo el país a celebrar, ¿no? Lo nomástico de Lolo Fernández. Es así de que conjuntamente con la directiva de la Ruta de Lolo, ¿no? Se han hecho las coordinaciones para nosotros poder dejarnos en óptimas condiciones y la limpieza sobre todo de toda esta zona para poder recibir a todos los hinchas de la U, a todos los hinchas de Lolo, ¿no? Este domingo 21. Sí, nosotros este mes de mayo tenemos un montón de actividades, ¿no? Una de ellas ha sido el Día de la Madre, donde hemos participado activamente, haciendo muchas, este, lo que es, lo que respecta al mejoramiento de áreas verdes en varios centros poblados. Hemos apoyado también como faena de limpieza y de áreas verdes en el centro poblado de Herva y Alto, de la misma forma en otros centros poblados del Distrito de San Vicente, ¿no? Así mismo hemos hecho la poda del estadio el día de ayer en la Esmeralda, hemos trabajado también en diversos puntos, en urbanización Miraflores, y hoy día estamos aquí en Hualcará, ¿no? Tenemos, venimos cumpliendo toda la programación que está para este mes, ¿no? Así mismo estamos programando, ¿no? En otras zonas. Bueno, a toda la población, ¿no? Que el centro poblado de Hualcará les espera a todos los vecinos de Cañete y, ¿por qué no? El Perú, este domingo, domingo 21 de mayo, ¿no? Que va a ser la preliminación por Lolo Fernández. Tiempo difícil. Pues en esta oportunidad ha sufrido un golpe. Las 24 horas del día, no importa dónde suceda. Objetividad informativa y, sobre todo, credibilidad en información. Tiempo difícil. Bien, han sido las imágenes, en este caso, de los trabajos que viene realizando la Municipalidad Provincial de Cañete y respecto al recibimiento de hinchas de la Ruta de Lolo, ¿no? Del Club Universitario de Deportes. Esto lo ha informado la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental. En este caso está liderado, pues, por el señor Pablo César Quisper Ramos, quien está realizando estos trabajos. Me parece muy positivo a favor también de los ciudadanos del Distrito de San Vicente y también hemos visto que ha estado realizando otros trabajos más en diferentes distritos. Un trabajo muy importante, como corresponde justamente a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental. Bien, con este video, a ver, seguimos, por favor, controles. Vamos a ver el video número 6. En este caso, el Gobierno Regional de Lima ha realizado el lanzamiento de la Semana Nacional de la Prevención Chequea T-Perú, impulsado, en este caso, por el Ministerio de Salud. Adelante, por favor, controles con el video. El Chequea T-Perú que el Ministerio de Salud está impulsando en este año. Queremos que la población acuda tempranamente a los establecimientos y que puedan evitarse o también tratarse temprano en relación a cáncer, el tema de diabetes, el tema de hipertensión y otras enfermedades también que puedan evitarse. Esta actividad se viene haciendo todos los días, pero con esta semana queremos impulsar, queremos sensibilizar a la población a la que pueda acudir a los establecimientos de salud. En esta condición es todos los establecimientos, pero estamos dando realce acá a Manzanares por tener la mayor cantidad de población. y acá nos estamos desplazando a Walmay, también que tiene otro centro de salud 1-3, que tiene en segundo lugar la población mayor que puedan acudir. Pedimos a la población acuda tempranamente, es de forma gratuita. Bien, esa ha sido justamente la campaña que ha realizado el Gobierno Regional de Lima como corresponde y las coordinaciones que también está haciendo con el Ministerio de Salud, denominando justamente a esta Semana Nacional de la Prevención Chequéate Perú, el mismo que ha empezado ya el 15 y terminará el 21 del presente mes de mayo y está siendo justamente impulsado en los establecimientos de salud de las nueve provincias que conforman la región Lima. Ahora bien, vamos a terminar ya con este video, es el video número 8, por favor controles, también para poder de alguna u otra manera apoyar, digamos así, al trabajo que viene realizando la gestión actual en el Distrito de Imperial, porque considero yo que las cosas que benefician al pueblo deben ser difundidas. En este caso, la Gerencia de Administración Tributaria, a través del siguiente video que vamos a mostrar, nos da a conocer el rol que se origina en las cuponeras, a sus partes y el cronograma de pagos de los impuestos prediales como de los arbitros. Esta campaña, tenemos información que va a durar hasta el 31 del presente mes, 31 de mayo del presente año. Adelante, por favor controles, con el video número 8. La Oficina de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Imperial presenta Aprendamos a Tributar. ¿Qué son las cuponeras tributarias? Son las carpetas que contienen los formatos de los predios de los contribuyentes que se distribuyen todos los años. ¿Conoces los formatos que contiene la cuponera? Te cuento. El HR es la hoja resumen donde se encuentran registrados todos los predios de los titulares. El PU es el predio urbano de aquellos predios que están registrados en zonas urbanas. El PR, que es el predio rústico, son aquellos predios que están registrados en zonas rurales. Y el LA, que son la liquidación de arbitrios. ¿Sabes cuáles son las fechas de vencimiento de las cuotas? En el impuesto predial está dividido en cuatro trimestres, mientras que en los arbitros municipales está dividido en 12 meses. Las fechas de vencimiento te lo decimos a continuación. Fechas de vencimiento para el pago del impuesto predial Fechas de vencimiento para el pago de arbitrios municipales 2023 Bien, esa ha sido la información que era necesaria también difundirla, porque considero yo que, como lo he mencionado anteriormente, las cosas positivas o que pueden beneficiar a la población hay que difundirlas. Hay que difundirlas. Y estas amnistías y estos beneficios tributarios que se dan a la población son justamente los beneficios que deben acceder los ciudadanos con la finalidad, pues, de mantenerse al día en sus impuestos. Impuestos que evidentemente después van a servir a la gestión, ojo, a la gestión, a poder realizar proyectos de inversión. Bueno, esperemos, pues, que la administración tributaria pueda, como siempre ha sido en la oficina de administración tributaria, hacer las recaudaciones que la gestión necesita para poder cubrir todos los gastos que se quiere realizar, o lo que prácticamente se está haciendo en la actualidad en el Distrito de Imperial, que es, pues, la contratación de terceros, no sé, las elaboraciones de planes de trabajo, entre otros proyectos que, como ya el gerente municipal lo ha expresado en su momento de los 100 días, que tiene muchos proyectos. Entonces, todo eso no se va a poder lograr, pues, si no hay inversión, si no hay el financiamiento. Entonces, la administración tributaria, la oficina de administración tributaria tiene una función muy importante en ello. Esperemos, pues, que se puedan difundir las campañas, porque estos temas de beneficios tributarios no lo he podido ver en otros medios de comunicación, al menos con los afines a la gestión, me parece que no lo están difundiendo. Pero bueno, esa será materia, seguramente, de otra conversación que vamos a tener con ustedes, estimados ciudadanos, más principalmente para informarles siempre. Y hemos llegado, en este caso, al final del programa Tiempo Difícil. Ha sido un programa, creo yo, muy exitoso, debido a que hemos podido y se ha podido distribuir estos vinos gracias a Viña Los Reyes, Gran Blanco, desde Lunaguaná, para el Perú. Y esta conmemoración que se puede realizar, en este caso, a los televidentes, es para que ustedes, justamente, lo puedan degustar con sus seres más queridos. Bueno, estimados televidentes, hemos llegado al final del programa el día de hoy. Quiero agradecer a la directora del programa Tiempo Difícil, al estudio jurídico Ley con Justicia, donde estamos también trabajando muchos temas legales, también de los trabajadores de diferentes municipalidades y otros casos también que se ventilan, pues, a nivel del Poder Judicial, a nivel de la Fiscalía, en otros casos administrativos, y también a la Casa Televisiva Estéreo TV, Canal 19, por permitirnos llegar una vez más a sus hogares y también a través de las redes sociales a nivel mundial. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta la próxima programación. Muy buenas noches. Tiempo Difícil. Pues en esta oportunidad ha sufrido un golpe. Las 24 horas del día, no importa dónde suceda. Objetividad informativa y, sobre todo, credibilidad en información. Tiempo Difícil. Tiempo Difícil.